Sin tener que salir a vender, dice usted. Así es, pienso yo. Fíjense, mamá. Ay, por Dios, me dio. Mire, gran cabrón, que está haciendo un servicio de consejo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, tía. Si viera que mamá me está yendo con el suelo de plátano, nada vendo. Nada vendo. La gente allá se va al mercado a comprar las cosas. ¿Quién no me quieren comprar a mí? Todavía. No tengo nada de pisco y yo no sé cómo hacer. Dice que te busca el trabajo y voy a dar la tienda de la mía en chulga allá arriba. Ajá. Y ya tiene, ya tiene tienda ahí. Entonces, no sé cómo voy a hacer. Echarle ganas siempre. Que a veces está mal a la gente decir que yo estoy por eso. Sí, vale. Ajá. Pues sí, ya voy a poder darle. Sí. Con lo que, con lo que vendré, comprarlo, o sea. Sí, pues sí, solo para eso me alcanza. Pero, hablando de vender, voy a ir ya a lo de la venta. Porque eso es algo bien para los primos. Vamos. Ojalá que siga mejor. Sí. Descanse. Adiós. Hoy me paga el saludo con la salida. Bueno. A tocar la puerta ahí. ¿Cómo está, Katy? Hola, Don Juan. No muy bien, pero... Así la veo, como no muy contenta de verme. Sí. Yo sé que no soy una cara grata de ver, porque... Ya sé que bien. Significó. Si solo me falta ser gorda para que me diga Don María. Pero bueno, este sí, le tengo que cobrar al final. No sé que ya el día de ayer me tenía que pagar este mes y el mes pasado, Katy. Sí, yo sé. Yo sé, pero... Es que no tengo pisto, Don Juan. Mire, ahorita voy a vender los plátanos, que espero vender algo y de ahí sacar un poquito para poder adelantar lo del mes. Sí, sería abonar de lo del mes pasado, Katy. Si... Si me espera un notita más. Es que ya le esperé, Katy. Era un mes. Sí, yo sé. Pero si no tengo piso, ¿de dónde le voy a dar? Se me va a ocurrir algo. Algo se me va a ocurrir. Entonces, sí me da... Vamos. Pues sí, venda y... Me va a... Me puedo adelantar. No es que mi pieza te queda, ¿no? Sí, yo sé. ¿Para que me pueda abonar algo? Venda algo de ahora y veamos qué tal. Hola, compañera. Aquí ya no me voy a dejar de andar. El pan de acá viene... Por lo que me muere un plátano. Para todo, para cosas. Las cosas que sigan a todos. Ya están dos. Ya están dos. A dos horas. Ya están dos. Katia Hola Don Juancito ¿Qué tal? Bien, bien Ay, Katia No quiero plátano Este, como usted tiene allá, siempre yo compro el dolarcito y con eso no estoy todas las semanas ¿Qué tal? Mire, veo que él está yendo mal, casi que con los plátanos que se fue, anda aquí un dólar ha vendido quizás Nada ha vendido No, se te compro, tenía poquititos como nada No, por todo el pueblo he pasado de allá, del otro lado, de la quebrada, ya medio pueblo, pero me falta la mitad todavía Yo siento que lo voy a dar Si me bajan un poquito el precio No le gano, si no le los vendo 50 Bueno Además están grandecitos Bueno, está bien, pero fíjese que yo estoy calculando que así como le está yendo, como no va a lograr pagar el alquiler No, no, no me tengo Me hacía delirte De hecho, llevo un metro detrás del alquiler Miren, Katia Ahí le quitan el pedazo y ahí se va Yo considero que usted debería buscar otras opciones para poderme pagar Por ejemplo, si usted ve, usted es bello, soy una persona soltera, paso bastante solo en la casa Y yo estaba pensando, pues, que usted me podría hacer algunos favorcitos No me ayude si nos va a comprar bicentera Le voy a comprar unos Favorcitos Favorcitos Esto usted sabe pues, necesidades que tiene un hombre Va a ser más fácil para usted Que andarse matando, desgastándose los piecitos, vendiendo La llena Más que usted, se tarda mucho en llegar al pueblo con esos pasitos tan cortitos que hay Si, usted Así que yo, considero que usted debería de pensar Este, me va a salir más fácil, Katia Y definitivamente creo yo que, tampoco es tan horrible el esfuerzo Si quiere, este, vamos a su casa y allá decidimos Bueno, me parece Compañen Paso, paso, Katia Bien grande es su casa, don Francisco Si, 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 si Siéntese, Katia Gracias Ay Katia, siéntese aquí Esa es mi puesta Siempre me siento en mi burura Ah, perdón Si, mira, hasta allá tengo hablado Disculpe Si Este, pues si Katia Pues si Como veníamos hablando en el camino, creo que Que es un esfuerzo que va a tener que hacer para Un esfuercito extra Si, para no No quedarse pues en la calle su tía Necesita De ese esfuerzo suyo Si, yo sé Por eso que Que pues si Que pues si Usted es una niña bien guapa Tiene forma de Ay Medícalo frío Tiene forma de De pagarme pues Sin tener que Reunir tanto dinero Cada mes Sin tener que salir a vender, dice usted Así es Pienso yo No sé Cómo se siente Si Bien Quiere que Entremos al cuarto O Prefiere Relajarse un ratito Y prepararse Si quiere Voy a entrar un pocito con agua Ok Que bueno que ya se siente mejor Si 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 mire Todo pagué Si Si Hasta Hasta el otro mes El mes que debía Este mes Me está yendo bien en la venta de los A ver la hija A ver Ay si Si No voy a comprar mis cositas No voy a comprar mis cositas Si No No hombre Lo voy a poner yo a ver A ver A ver si me van a vender De hecho Ya me voy a ir a vender porque La gente como que tiene una hora para Para comprar mas Es cierto Cuando la hora en la silla ¿Cómo se hace? Ya me voy a ir Aquí quédense Duermo un ratito Yo voy a venir a hacerla sin ella Ok Adiós tía Adiós tía Si Vamos a intentar Buenas, niña Sara. Hola, hija. Niña Sara. Hola, hija. Este, tengo algo que contarle bien importante, fíjese. Párate, párate. Vaya, vaya. Ay, está abierto. Tú, chicos, te presentaste. Ay, niña Sara, por vida. ¿Cómo está usted? Más o menos. Y que no se me baja todavía el azúcar. Hace poco se me volvió. Me dijeron que andaba en su gran hoyo que no le sana, ¿verdad? Sí, es por aquí. Ay, me volteé. Yo en todos lados me volteaba. Qué chico, qué mal. Mire usted, y fíjese que esta cipota suya, esta su sobrina. Ay, tan trabajadora que es mi sobrina. Trabajadora, pero ¿sabes con qué? ¿Con quién? ¿Con qué trabaja, niña? Pues sí, uno, porque se anda echando ahí unos rollos, vea. Es cierto que uso lentes, vea, pero tantas chocas no esto. Fíjese que yo ahí la veo que va donde don Juan, que sale, que entra todos los días y de repente sale despeinándose. Y entra bien con los besitos todos juntos. Vos estás diciendo babosada. No, niña, mire, déjame hablar. Vos, a ver, ándate de aquí, bicha mentirosa como va a creer que me... Y hijita... Y esa señora, ¿qué está haciendo aquí? Esta mujer está hablando cosas de vos. No hombre, no, no. ¿Qué le está diciendo esta mujer? Yo nada, ella está pasando, iba. Cuídese, oye, aquí. A la señora. ¿A qué viene esta mujer? A la voz. Híjita, decime que no, que no haces eso. Que te vas a meter todos los días con Juan y se... Ay, mi corazón. Es cierto, tía. Pero es que... No, 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 no se ponga mal. Pero es que usted estaba malita y no teníamos pistas para pagar la casa. Sí, tía. Y yo no había algo que hacer, y tuve que hacer eso. Pero hija, no tenías que hacer eso. Es que... ¿Y cómo la iba a dejar a usted aquí mal, pues? Yo soy una carga para vos. No, 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 no. No diga eso. Mire, pero ya... Ya no voy a andar haciendo esas cosas. Sí. Ya no, ya no. No se ponga malita, tía. Es lo único que tengo. Ay, hijita. Yo sé que eso es todo por... Por mantenerme a mí y tener tus cositas. Pero no era necesario. No, no, no. No hable. Ya a ver qué. Ya no voy a andar haciendo esas cosas. Tranquila, ¿sí? Ay, así que ya está. No hay que hacer eso. 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 Gracias por ver el video